Hola amigos de Gochos TV, estamos en el Camerino del Táchira y estamos con el presidente Jorge Silva. Jorge, al fin, al fin tu gestión logra sellar con un título, sabemos el esfuerzo, los aprendizajes que en el transcurrir de estos cinco años has tenido y bueno, al fin se te da campeón y aquí, en el Olímpico de la UCB. Bueno, la verdad que agradecerle a Dios, la verdad a mi familia por el tiempo, a todo el equipo de trabajo, los jugadores, el personal administrativo, nosotros desde que comenzamos este torneo siempre tenemos las mismas cargas, las mismas energías, todo lo que hemos hecho, a ustedes, el periodismo tachirense que veo que tengo muchas caras conocidas de los que están aquí, hoy a disfrutar, hoy de verdad que siempre trabajamos con la misma ilusión de lograr cosas, de lograr lo que nosotros nos proponemos y bueno, ahora los muchachos se lo merecen, de verdad que es muy sabroso quedar campeón, bueno, no se nos dio el pueblo nuevo, pero bueno, estamos de locales en Caracas y eso es algo único para lo que representa el Deportivo Táchira y bueno, felicitar a la Liga, felicitar a la Federación, la verdad que hoy me hicieron sentir que llevaron el fútbol a otro nivel y solo queda disfrutar, pasar unas navidades tranquilas, prepararnos para lo que se nos viene, comenzamos a trabajar el 3 de enero para lo que se viene el 2022 y bueno, gracias, gracias de verdad, que Dios nos siga bendiciendo. Bueno, gracias Jorge y sellar esto con la Vinotinto en enero, ¿no? Así sea recibir el título. Amén, estamos trabajando para eso, estamos trabajando para llenar pueblos nuevos, estamos trabajando para tenerlo hermoso y ojalá Dios se debe tener la Vinotinto de pueblos nuevos, se lo merece el Táchira. Y mañana, bueno, los invito a todos, si esto sale antes de mañana, vamos a llenar ya nuestro elisco y vamos a hacer una fiesta porque el Táchira se lo merece. Muchísimas gracias.